Os voy a contar brevemente mi historia con Bungie. Todo comenzó cuando era pequeño y sin ayuda de mis padres me espabilé para crear una cuenta de Xbox, a conectar la internet por primera vez desde la consola de jugar mis primeras partidas online a Halo 3, que era un juego que me encantaba, sobre todo porque la banda sonora y todo. Fue de hecho de lo que me atrajo a los videojuegos, lo que hizo que me quedaran los videojuegos Bungie. Desde entonces he jugado todos los Halo, todos los Destiny, como veis desde 2014 que llevo subiendo videos de Destiny. Y además de todo eso, también tuve la suerte de que Bungie me invitará a ver los estudios, hablar con los desearleadores, conocer a otros youtubers de Destiny también, poder grabar cosas exclusivas para vosotros y mucho más. No solo he logrado cumplir sueños gracias a Bungie, sino que también ha estado ahí más de la mitad de mi vida. O sea, llevo la vida con Bungie y Bungie conmigo, por así decirlo. En fin, ha sido un viaje increíble y probablemente habrán aún muchas mejores memorias que compartir. Y gracias a Bungie por todos estos años y los que quedan. Y como no, también muchas gracias a vosotros. No me iba a olvidar del exótico.